Hoy yo soy bendito entre los hombres porque se vinieron a la sopa los chicos de Cielo Líquido y Cibirino para promocionar su nuevo tema Chiqui Baby. Cuéntenme cómo se siente estar en el número uno de la cartelera nacional. Oye, felices porque ha sido un trabajo arduo desde el principio de año y bueno, nos llevamos la sorpresa hace un par de semanas que llegamos al número uno y se los debemos a, primero la canción que le hicimos con mucho cariño y segundo, pues la gente que la ha recibido con mucha alegría. ¿Cómo fue, Nida? Cuéntame, participar y contribuir en este tema tan rico, tan tropical, en este ritmo tan diferente al tuyo. Bueno, no tan diferente en realidad. Yo siempre he experimentado con todos los ritmos que se ha podido, como cuando estaba con el grupo, también como solista. Pero ha sido una tremenda experiencia. Quiero aprovecharle las gracias a ese gran productor, Manolo, que fue quien nos juntó. Ese tremendo productor musical. Sí, claro. Y bueno, súper contento, ¿no? Yo apenas escuché la canción que me la pusieron, dije, vamos pa'lante y tremendo tema. Me gustó toda la onda así, medio funky, medio toda esa movida. Me gustó y rápidamente me vino la letra y todo fluyó súper natural. Y creo que ese es lo mejor, cuando hay la química, ahí ya no hay discusión. Y bueno, creo que por eso también el número uno, que es bien merecido. Cuando te vienes conmigo me vuelvo al carajo. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!